Bueno, entonces nada, pues vamos a comenzar la Cátedra Moles-Caubel de este mes de octubre con una sesión muy esperada en la que tendremos el placer de oír a la profesora Cecilia Sosa Gómez sobre este tema. ¿Estás oyendo, Brueger? Perfectamente, perfectamente. Es que Brueger me hacía un gesto como que si no estaba oyendo. No, no, te estoy oyendo muy bien. ¿Estás oyendo bien? Bueno, perfecto. Decía pues entonces que la Cátedra Moles-Caubel, que lleva el nombre del maestro Antonio Moles-Caubel, que todos lo conocemos, pero de vez en cuando a mí me gusta echarle, digamos, alguna recordadita, porque el profesor Moles-Caubel siempre con su espíritu de investigación, de difusión del derecho público, de innovación, de una serie de instituciones que nosotros no conocíamos aquí en Venezuela, pues debe estar siempre presente en todas las cosas que hacemos desde el Instituto de Derecho Público de la Universidad Central de Venezuela. Y en este caso, pues, es acoger una charla que la profesora Cecilia Sosa Gómez nos ha querido dar en el día de hoy para tratar ese tema tan delicado, pero importantísimo, que es la regulación de la Fuerza Armada Nacional en la Constitución, que nuestra Constitución actual, la vigente, trajo algunas innovaciones, ya nos dirá la profesora Cecilia, si para bien o para mal, y su perspectiva sobre qué deberíamos hacer con esa regulación. Yo estuve viendo esta mañana, por curiosidad, en Google, pregunté, ¿países sin Fuerza Armada Nacional? 21 o 25, yo sabía de Suiza y sabía de Costa Rica, pero pareciera que son más. Bueno, pero en el caso nuestro tenemos una Fuerza Armada Nacional prevista en la Constitución y vamos a oír a la profesora Cecilia Sosa Gómez, que no requiere de presentación, ni como magistrada, que fue en la Corte Primera y en la Corte Suprema, presidenta de la Corte Suprema, imponiendo innovaciones en el Poder Judicial, que, bueno, lamentablemente quedaron como que truncos, un poco desviados, este, desde la cátedra, tanto en la Universidad Central como en la, como en la Universidad Católica, y también con sus libros. Yo recordaba, Cecilia, pero lo estuve buscando por internet, ya tú nos dirás después, pero no te quiero interrumpir mucho porque te queremos oír, pero estuve buscando, te lo digo de una vez antes que se me olvide, aquel libro que tú hiciste con Norma Izquierdo, sobre la regionalización, ¿no fue? Bueno, eso era la Biblia para nosotros, en el tema de la regionalización, una cosa absolutamente innovadora en su momento. Bueno, nada, pues, estas palabras preliminares, yo no tengo que seguir presentando a Cecilia, que todos la conocemos muy bien, y lo que queremos es oírte qué es lo que nos puedes decir sobre este tema tan delicado y tan importante para la posible reinstitucionalización de Venezuela, que es lo que todos esperamos. Te oímos, Cecilia. Bueno, en realidad, en primer lugar, buenos días, y disculpen por el retardo en incorporarme a la hora prevista, pero cuando uno no está en el lugar que maneja la computadora con propiedad, depende mucho de las redes externas, como en este caso me pasa a mí. La verdad es que lo primero que quiero decir es lo maravilloso que fue para mí el despertar, digamos, de investigación en aquellos tiempos en que el profesor Moles Cobet dirigía el Instituto de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Ese momento en que inicié mis tareas de investigación y que, bueno, también me dediqué a un proyecto muy particular que se llamaba el Régimen Jurídico de las Aguas en Venezuela, coordinado con el segundo a bordo, que era en ese momento el doctor Alan Randolph Brugger Carey. Estuve también al lado de abogados y pasantes por algunos años, entre ellos Gustavo Ordaneta, Judith Ventata, Magdalena Salomón, Norma Izquierdo, de manera que para mí verdaderamente Antonio Moles Cobet le dio todo a la Universidad Central de Venezuela y fue el director del instituto hasta su jubilación en 1978, es decir, le dedicó su vida a la universidad. Ustedes se preguntarán por qué, porque voy a hablar de un tema que pareciera que nadie quiere públicamente tocar o especialmente en el área jurídica he notado como, no sé, como que no hay un trabajo sobre el tema de las Fuerzas Armadas Nacionales y me pareció interesante ante la perspectiva de desear, de tener la voluntad de un cambio en el país, hacer alguna incursión en cuál ha sido el desarrollo normativo que ha tenido la Fuerza Armada Nacional y cómo de alguna forma se ha distorsionado y se ha reinterpretado lo que está previsto en la Constitución, aunque creo que en el tema militar en algún momento será necesario alguna enmienda, pero creo que si buscamos interpretaciones más ajustadas a la Constitución más cerca a ella, puede ser que las relaciones con la Fuerza Armada pudieran cambiar. Quisiera comenzar diciendo que uno de los atributos o de las características de la Constitución del 99 es haber calificado por primera vez a la Fuerza Armada como una institución profesional. Es decir, la regula inclusive aparte en un área al final de la Constitución como dándole una cierta autonomía en su regulación y eso de ser profesional de las armas implica que ninguno de sus miembros puede no serlo. Con lo cual ya empezamos a pensar que los ciudadanos no podrían incorporarse a la Fuerza Armada Nacional en la medida en que no son profesionales de las armas. En segundo lugar, me parece importante como aspecto general la clara finalidad que tiene la Fuerza Armada en la Constitución del 99 que es garantizar la independencia y la soberanía de la nación, óigase bien, no dice poder ejecutivo, no dice Estado, dice soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar y la cooperación en el mantenimiento del orden interno. Hasta allí sabemos que le corresponde constitucionalmente a la Guardia Nacional como uno de sus integrantes esa área en la medida que la ley otorgue esa función a esa Fuerza Armada, a ese sector de la Fuerza Armada y la participación activa en el desarrollo nacional que para mí es la finalidad que ha distorsionado completamente el que hoy en día la Fuerza Armada está en todo, está en toda la estructura, está en toda la estructura, inclusive toda la estructura del poder. Y claro, como estamos en una fuerza fundamentalmente del Ejecutivo, pues la Fuerza Armada ha ocupado todos los espacios que se tienen en esta situación. Entonces, el punto aquí que me parece importante destacar es que el nombre además de la organización no le podemos agregar el bolivariano porque no se llama así, se llama Fuerza Armada Nacional. De manera que agregarle el bolivariano es inconstitucional completamente pero sin necesidad de mucho examen. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque al agregarle el bolivariano estoy calificando a la Fuerza Armada Nacional políticamente, la estoy calificando como una fuerza que está adherida a la revolución bolivariana. En consecuencia, está fuera de los términos constitucionales porque su finalidad es la nación, no la estructura de poder político. De la misma manera es inconstitucional que se incorporen, como decía antes, personas no profesionales de las armas. El mandato para la FAN es precisamente utilizar armas, municiones, explosivos de guerra, establecer mediante ley la milicia, lo que agrega las leyes de la Fuerza Armada Nacional, que fue como un elemento que fue conformándose a través de las leyes que se han ido dictando, que la mayoría son habilitadas, o sea, por decretos, leyes, y se ha sustentado esa calificación en precisamente en la participación activa en el desarrollo nacional de la Fuerza Armada. Al mismo tiempo, me parece también importante destacar que el régimen que rige la Fuerza Armada desde el punto de vista constitucional podríamos decir claramente que no se está cumpliendo el hecho de que la Fuerza Armada no puede tener militancia política. Expresamente la constitución lo prohíbe, es una prohibición constitucional. Normalmente las constituciones no prohíben, puede que limiten en sus expresiones, pero esta claramente dice no pueden tener militancia política, dedíquese al servicio de la nación, y por favor, no pueden hacer propaganda de ningún tipo, pero como todo lo que nos ha venido pasando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues dijo que los militares pueden perfectamente participar en actos políticos, porque cuando hacen esa participación política no se dignifican menoscabos de su profesionalidad, imagínense el argumento, sino participación protagónica y democrática, y que, bueno, es algo que no se sustenta en nada, simplemente es una manera de habilitar estas arengas que hace la Fuerza Armada pro gobierno, pro político, pro, digamos, buscando que todo el país sienta que son adeptos, a, por supuesto, no solamente al régimen, sino al partido político y a las personas que están al frente del gobierno. Entonces, verdaderamente la distorsión que se ha producido viendo en una manifestación militares, vestidos de militar, haciendo arengas de ese tipo, pues, aquello de, bueno, ya no solamente personales en la época en que el presidente era Hugo Chávez, sino con una serie de expresiones bastante, digamos, políticas, en el sentido inclusive internacional del término, porque son anti-todos, además, no solamente son pros, sino que son también antiimperialistas, por ejemplo. Eso es realmente vergonzoso que una institución profesional se vaya en esa línea. Ahora, ¿qué dice la Constitución de la FAN? Porque no solamente trata esta parte institucional a la que me he referido, sino que podríamos decir que la Constitución de 1999 tiene dos vertientes. Una que está dirigida a individualizar a la persona militar y la que comentamos antes, que está dirigida a la institución militar. Si hacemos un análisis de los artículos que invocan al militar, me parece comparado con la Constitución del 61, es raro, pero está. Hay muchos artículos de la Constitución que están destinados al ciudadano, pero que está investido del carácter de militar. Esas que se dirigen directamente en tantos miembros de la Fuerza Armada, podríamos decir, en primer lugar, que solo el ministro de la Defensa, como sea militar o sea civil, y solo el ministro de Relaciones Interiores, le exige el artículo 41 de la Constitución que sean venezolanos por nacimiento. Entonces, vemos allí una forma de fijar en una persona, en el caso que sea militar, directamente dirigido a él, o en el caso que sea un civil, que pareciera que en estos momentos, de acuerdo a la normativa que ha regido más de estos 20 años, no hemos tenido un ministro de la Defensa Civil. Luego, viene el tema de la protección que se le da a la persona que tenga la investidura militar en el artículo 43, cuando se establece la obligación del Estado en proteger a toda persona, extendiéndola a la persona que se encuentre privada de libertad. Es decir, todo militar que se encuentre privado de libertad, el Estado está obligado a protegerlo. En su vida, oígase bien, en su vida, tenemos denuncias ciertas de militares que están siendo o han sido sometidos a tortura, donde el Estado sería el responsable, y por supuesto, identificando la cadena de mando frente a la violación de este artículo 43. Pero además dice con toda claridad que también están protegidas las que están prestando el servicio militar. Es decir, la que voluntariamente, dado que ahora no hay recluta, se incorpora a las instancias militares. Y agrega inclusive sometidas a su autoridad de cualquier forma. Es decir, ya no es solamente la que está de servicio, ya no solamente es el militar que esté detenido, el que está protegido en su vida, es el derecho a la vida, sino también el que esté sometido a una autoridad de cualquier naturaleza, incluyendo la militar, que habría que estar responsabilizado el Estado de su derecho a la vida. Como inviolable, además. Por otra parte, creo que es la primera vez que sometemos ante juicios de mérito niveles de naturaleza militar, en este caso, oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional, inclusive los jefes de misiones diplomáticas, tienen esa prerrogativa del antejuicio de mérito. Y por último, desde el punto de vista de la identificación como militar, está el derecho al sufragio, que se establece para los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad, sin que les esté permitido optar a cargos de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo, como ya lo vimos consagrado en el artículo 330 constitucional y que está, vamos a llamarlo, desaplicado por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Si vamos a la parte institucional, aparte de los artículos que invocamos, que van en solitario para el capítulo de la Fuerza Armada Nacional, tendríamos, por una parte, cómo le corresponde a la Constitución en su aspecto institucional, en la competencia del Poder Nacional, la organización y el régimen de la Fuerza Armada Nacional y, por supuesto, que es un tema que se combina con la competencia de la Asamblea Nacional de legislar en materia de competencia nacional. Es decir, es una reserva legal expresa y condicionada a la capacidad legislativa de esa materia por la Asamblea Nacional. Igualmente, aquí viene el punto del presidente de la República que dirige la Fuerza Armada Nacional en su carácter recomendante en jefe. Digamos, la Constitución del 61 y la pretensión de esta Constitución es que quien sea presidente de la República y esté en ejercicio de esa función es un civil. y como es un civil tiene esa investidura para vincularse a la estructura profesional de la Fuerza Armada Nacional. Esta situación consagrada en el 236.5 dice que fija también su contingente. En esos términos también lo consagraba la Constitución de 1961. Pero aquí se agrega un numeral que dice tiene el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, es como una forma distinta de decir que es la superioridad, es la suprema autoridad jerárquica. y le agrega promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana y nombrar inongarlos en los cargos que le son privativos. Bueno, esto verdaderamente es un cambio sustancial de la Constitución del 61 porque en la del 61 pues los ascensos estaban entregados al Congreso de la República y aquí bueno, se queda en manos del Poder Ejecutivo cosa que ha sido bastante cuestionada y hay muchos que piensan que que eso debería regresar a al al Congreso de la República. La verdad es que más adelante voy a hacer un comentario que 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 cambia un poco esa tendencia en la misma medida en que la propia Constitución trató de independizar a la Fuerza Armada Nacional por su profesionalismo y vincularlo solamente al Ministro de la Defensa y por supuesto al Comandante en Jefe. Pero cuando yo le atribuyo al Comandante en Jefe dependiendo del partido o de la tendencia política que tenga obviamente promover sus oficiales de los que hemos nombrado es como aquí voy a nombrar a los que estén cerca de mi pensamiento político. Entonces a mi juicio existe una antinomia de esta competencia del Presidente de la República y la forma en que el artículo 331 constitucional establece expresamente cómo serán los ascensos y cuándo procede. Y lo hace sin distingos de rango es decir los ascensos militares constitucionalmente requieren cumplir tres exigencias. En primer lugar mérito fíjense mérito más escalafón más plaza vacante conjuntamente tengo que reunir esos tres elementos es decir me está diciendo ya me está imponiendo algo que si fuera cierto que es el presidente libremente el que los asciende pues o aquí hay una antinomia o el presidente tendría que someterse a estos tres requisitos para poder generar sus ascensos por eso me atrevo a calificar esto de una antinomia o por lo menos en la manera en que está funcionando en este momento. y lo curioso es que es una reserva legal en ese artículo trescientos treinta y uno es decir pareciera que la ley debería desarrollar cómo van a ser esos ascensos para también garantizar el esfuerzo de cada integrante de la fuerza armada en lograr a través de esos tres requisitos fundamentales ascender y no que haciendo a uno que es está en el número treinta y ocho y resulta que el que cumple todos los requisitos serían los tres o cuatro primeros por poner un ejemplo después viene el tema de la contraloría general aquí colocarle a la fuerza armada nacional una contraloría particular sabemos que la constitución lo lo establece pero la forma en que la ley constitucional que dictó la asamblea constituyente esta espuria regula la contraloría general de la fuerza armada nacional da la sensación de que no está tan vinculada con el sistema de control de la contraloría general de la república la verdad que yo no entiendo muy bien porque la fuerza armada nacional en ningún momento se habla de de su presupuesto de su ejecución presupuestaria de su transparencia en la en las competencias a través del ministro de las actividades que que realiza y claro con una contraloría escrita al ministro pues creo que la la independencia que tampoco la tenemos asegurada con el contralor actual pero o con el que acaba de nombrarse en el consejo nacional electoral pero hablando normativa y constitucionalmente me parece que de dejar una contraloría en términos especiales para los militares no hay duda de que sería un subsistema de la contraloría general de la república si hablamos en términos de 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 realidad y no de aislamiento o secreto de la fuerza armada igualmente sería interesante poner en evidencia ahora como como nació la regulación de la fuerza armada porque yo creo que eso tiene tiene la importancia de del giro que ha venido tomando esta institución en el devenir de la actividad política social y económica del país después que se aprobó la constitución la asamblea nacional constituyente se transformó en un congresillo como sabemos siguió funcionando y en ese funcionamiento dictó la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana del año 2000 y la publicaron en gaceta oficial extraordinaria su objeto todavía claro muy tímidamente para estaba muy cerca la aprobación de la constitución casi un mes materialmente fue el 29 de enero que se aprobó esta ley constitucional totalmente si fuéramos analizarlo jurídicamente pues esto es una cosa inexistente completamente como va a seguir funcionando un congresillo se han debido prever en una norma transitoria que se iba a hacer con los poderes constituidos la verdad es que no tiene explicación pero la realidad es que dictó esa ley que llamó constitucional y estableció como objeto los principios y las disposiciones que rigen la organización funcionamiento integración y administración de la fuerza armada pero el empeño de esa ley y aquí es donde viene el comienzo de la transgresión y de la manipulación de la de la normativa adornada con las competencias de cada uno de la aviación de la de la marina de del ejército de la guardia la corresponsabilidad entre el estado y el pueblo dice ese artículo primero con fundamento en la seguridad de la nación consecuente con los fines supremos de preservar la constitución de la república bolivariana de venezuela jamás le han entregado a la fuerza armada en la constitución la preservación de la vigencia de la constitución jamás en la constitución de 1961 sí y es lógico que así fuera es lógico que así fuera estábamos saliendo una dictadura esta dictadura este generó numerables movimientos con posterioridad al año 58 y tenía sentido que a tres años ya de del golpe de estado bueno la constitución dijera mira fuerza armada armada tú estás ahí para cuidar la constitución para cuidar que la constitución se cumpla en el año 1999 se partía del criterio de que deberían ser otros los que cuidan la vigencia de la constitución y entonces observamos cómo la constitución creó como una especie de grado y atribuyó en la preservación de la constitución en primer lugar al ciudadano en segundo lugar a todos jueces de la república en tercer lugar al tribunal supremo de justicia y en cuarto lugar a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia es decir quienes preservan la constitución está en esa en esa escala pues que no lo tampoco lo quiero poner un dos tres cuatro pero son cuatro elementos que están establecidos allí a partir del 350 de la constitución bien si si vemos que la torcedura política de la ley constitucional de la fuerza armada es la corresponsabilidad entre el estado y el pueblo como fundamento de la seguridad de la nación vemos que todavía se empieza a cuajar la interpretación de que el presidente tiene un rango militar y a posteriori fue como desarrollándose en las otras leyes y esa fortaleza es decir es un rango militar no es una investidura en función de que es presidente sino que el rango de comandante en jefe era verdaderamente la investidura militar de ese cargo obviamente porque teníamos a un militar digamos ya no activo pero el deseo de de control de la estructura del poder estaba ya diseñada diseñada de esa manera después vienen otras leyes por ejemplo la del 2005 que se llama ley orgánica de la fuerza armada nacional respeta un poco el nombre de los cuatro componentes claro le sigue llamando fuerza armada nacional bolivariana pero las notas que puedo tomar de la evolución de esos decretos leyes es por ejemplo la del 2008 época de Hugo Chávez que por vía habilitante dictó el rango fuerza esta trilogía que ahora se le agrega los decretos leyes rango fuerza de ley y después el de Nicolás Maduro obviamente ya la orientación de digamos de de combinar o de hacer incorporar ciudadanos a la fuerza armada nacional es un hecho por ejemplo decir por ejemplo en la ley vigente que la fuerza armada es una institución que tiene su génesis estoy hablando del artículo primero no estoy hablando de un considerando tiene su génesis en el antiimperialismo fundamentado en la resistencia de los aborígenes y la hazaña revolucionaria independentista el carácter antioligárquico de la gesta de la federación y el mandato constitucional que incluye la doctrina bolivariana ese es el artículo primero o sea por favor pero que que donde donde está el profesionalismo de la fuerza armada nacional donde está no sé es como es como un artículo que evoca o trata de inyectar en los en los integrantes de la fuerza armada nacional ya una postura frente a las a las situaciones externas de otros países de una manera realmente inaceptable desde el punto de vista constitucional al menos y por supuesto que políticamente es aberrante y en esa insistiendo en esa torcedura por ejemplo entre las funciones que tiene la fuerza armada nacional es preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el propósito de coadyuvar a la independencia soberanía integridad del espacio geográfico y participar en alianzas o coaliciones con fuerzas extranjeras contribuir en el orden interno promover y crear y desarrollar centros de producción de bienes prestación de servicios no sé es algo participar en la protección del patrimonio público pero ¿de qué estamos hablando? o sea creo y lo digo con propiedad yo no soy una experta yo no estoy hablando de de justicia militar yo no estoy hablando de como si yo fuera una experta en derecho militar no yo estoy planteando que con esta ley esta 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 mezcla cívico militar que trasciende no solo por inconstitucional sino que coloca al país frente a ciudadanos frente a ciudadanos no a ciudadanos frente a reservistas ni militares no ciudadanos frente a ciudadanos y fíjense por ejemplo no quiero no quiero entrar en cómo está organizada la fuerza armada que si tiene ahora es una comandancia que la comanda el comando estratégico operacional después los componentes por lo menos le volvieron a poner el nombre de componentes que lo habían quitado pero es algo insólito si yo por ejemplo les digo cuáles son las funciones de la guardia nacional en la ley esta que también es constitucional porque está dictada por la asamblea nacional constituyente que además para mí es una ley que no que no tiene fundamento puesto que nadie hizo una constitución es decir para que sea constitucional tendría que ser por una constitución que se que se dictó por esa asamblea nacional constituyente esta sería constitucional en relación a la constitución de 1999 pero sólo para tener una idea de las funciones de la guardia nacional y voy a terminar porque la verdad es que tengo una cantidad de notas bastante mayor ellos se ocupan de resguardo minero de guardería ambiental de ecosocialismo de orden público de seguridad vial de seguridad fronteriza de seguridad rural de seguridad de instalaciones básicas estratégicas puertos aeropuertos seguridad penitenciaria control migratorio investigación no quiero seguir leyendo pero es una lista interminable de funciones de civiles de órganos que tienen esa competencia es decir la y bueno si entramos en la milicia que con esto voy terminando que es un componente especial de carácter popular estamos hablando de la ley vigente integrada por hombres y mujeres que manifiestan su deseo patriótico de participar activamente en acciones que contribuyen a la seguridad de la nación en todos los ámbitos la estructura de mando de la milicia etcétera cuál es la misión la misión es registrar organizar equipar adiestrar y adoctrinar al pueblo a objeto de contribuir con la seguridad de la nación en todos los niveles del sistema defensivo territorial pero además el artículo que es todavía más duro es cuando dice que la milicia bolivariana integra un sistema de organización territorial que tiene como elemento básico la unidad popular de defensa integral y los cuerpos de combatientes óigase bien son las unidades conformadas por ciudadanos y ciudadanas que laboran en instituciones públicas o privadas bueno señores yo creo verdaderamente que esta distorsión del significado constitucional de corresponsabilidad del estado y la sociedad civil necesita una aclaratoria urgente y de lo contrario necesitará una enmienda para retrotraer la situación a que no puede ser que además fíjense bien la ley establezca la vigente que aquellas personas que pertenecen a la reserva son las encargadas de conectarse con las instancias y organizaciones colectivas comunitarias para materialmente para saber qué están haciendo e informar a sus propios superiores es decir estamos ante unos cambios en la finalidad de la fuerza armada nacional que a mis juicios merecen más trabajo esto es sólo un un pasaje general sobre esta militarización de la sociedad venezolana la politización de la fuerza armada nacional el la reorientación de la actividad económica de la fuerza armada no puede ser que una empresa de minera el ministro de la defensa tenga la representación del cien por ciento de las acciones como con INPEC o sea y es abiertamente es decir yo entiendo que un ministerio puede tener órganos escritos que estén relacionados precisamente con la finalidad que guarda el órgano es decir resulta que ahora el ministerio de la defensa tiene órganos escritos como si fueran actividades privadas yo sinceramente creo es un área por estudiar por estudiar desde la perspectiva constitucional y legal y no solamente desde el punto de vista militar en su sentido organizativo que hay muchos expertos en ello hay muchos muchos militares inclusive que han salido de la Fuerza Armada Nacional que tienen más conocimiento en el tema de lo que significa el derecho militar la justicia militar pero yo creo que los constitucionalistas los administrativistas los del área del derecho público inclusive los del área del derecho privado tienen algo que decir en este tema y por eso con todo gusto me pareció importante plantear estos pinceladas de este de esta situación tan 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 terrible que que tenemos frente a la situación de esta unión cívico-militar que a mi juicio es completamente está completamente fuera de una democracia y fuera de un estado de derecho muchas gracias muchísimas gracias profesora Cecilia Sosa por esta interesantísima charla estas pinceladas que usted dice que nos está dando en este tema tan delicado yo lo conversábamos cuando tú planeabas darnos esta charla pero pero es necesario enfocar esto ponernos a pensar sobre esta institución la Fuerza Armada Nacional existe en la yo comenzaba y pido excusas probablemente para quienes consideren que que la Fuerza Armada Nacional en Venezuela es una necesidad bueno es una realidad porque está en la constitución yo comenzaba hablando de los países muy desarrollados por los demás que carecen de Fuerza Armada pero bueno esa es una realidad y sobre todo en este en este mundo actual donde cada vez vemos guerras y guerras ya pensamos que las guerras habían sido desterradas de este planeta azul como forma de resolución de conflictos pero bueno y lo peor de todo es que algunas incluso son apoyadas esto último que está ocurriendo apoyar a Israel frente a lo que está haciendo con Palestina no el mundo civilizado no puede apoyar a alguien que está en guerra lo que tiene que salvo que sepa pues que está está siendo atacado pero al atacante no se lo puede estar apoyando entonces bueno esa es una manera indirecta de apoyar la violencia como forma de resolución de los conflictos eso hay que tocarlo con muchísimo cuidado con muchísima delicadeza y bueno pero nuestra realidad es que la fuerza armada nacional está prevista en la constitución y nos lo ha explicado bien la profesora Cecilia Sosas de cuál es la finalidad que persigue esa fuerza armada nacional a través de una institución profesional el manejo de las armas pero desde una perspectiva profesional y eso para un país donde la fuerza armada nació espontáneamente donde se llegaba a ser capitán por el número de muertos que se habían logrado en la batalla sino porque se hubiera estudiado pues eso es un es un logro de la constitución del 99 la profesionalización de la fuerza armada ahí tenemos entre nuestros participantes el día de hoy pues al profesor Alan Brueger que haría que lo hemos mencionado aquí que bueno le agradezco enormemente porque él tenía un viaje planteado pero finalmente estuvo aquí con nosotros porque quería en particular oír bien a Cecilia quien lo apoyó en sus inicios en el en el Instituto de Derecho Público yo recuerdo también igual como Cecilia en aquella época y de verdad pues no sé pues si tú sabes quería decirte un comentario con relación a al profesor Brueger y es que yo invito a a los que nos nos atienden en esta en esta sesión a consultar las digamos los trabajos que se hicieron durante la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar el proyecto de constitución del 99 que está en la página web del doctor Rubén Caría y consultar también sus votos salvados en normas y fundamentalmente vinculados también al tema de la Fuerza Armada Nacional me parece un un dato sumamente importante que lo hubiera incorporado directamente si no hubiera sido porque estoy un poco lejos y tampoco me es muy fácil el tema de conexión entonces pero si quiero que esos tres libros que casi son incunables no se consiguen él tuvo la la maravillosa idea de llevarlos a a su a su página y y son consultables los tres volúmenes de de las discusiones de de la constitución y las razones también por las cuales él no firmó la constitución de mil novecientos noventa y nueve muy buena recomendación efectivamente yo no me acordaba tanto de eso pero ese material es necesario consultarlo es valiosísimo de verdad es muy bueno en distintas materias en una oportunidad yo tuve oportunidad de consultarlo para el tema municipal pero ahora se me ocurre que de verdad debe ser muy interesante pues analizar estos estos planteamientos del profesor Bruguer allí mira Cecilia por un lado la profesora Alicia Monaga te manda un saludo y una felicitación por tu persistencia porque a pesar de la dificultad que significa vivir en este país sometido a la incertidumbre de contar con la actividad segura tú persististe y aquí estamos ¿no? esa es Alicia Alicia Monaga nos está diciendo esto el profesor Alejandro González Valenzuela plantea lo siguiente simplemente aberrante la nueva doctrina militar al punto de que vimos estos días ministro de la defensa saludar vía RSS ¿qué será RSS? no sé me perdonan la ignorancia en materia de comunicaciones la memoria del Che Guevara con ocasión del día del guerrillero el ministro de la defensa entonces piensa eso tú lo has expuesto muy bien y de repente a lo mejor querrías pronunciarte sobre eso concreto esa mezcla esa mezcla que no establece claras separaciones entre una cosa y la otra esa mezcla entre la combinación cívico-militar que permite entonces hacer cualquier cosa que lo que es militar se desmilitarice y que lo que debe ser puramente civil se militarice entonces y eso no es lo que quiere la constitución obviamente no sé si tú quisieras hacer algún comentario sobre esto yo creo que me gustaría por lo siguiente tú te imaginas la confusión que produce en todas las áreas militares un comentario como ese que proviene del no solamente del ministro de la defensa sino quien tiene digamos a su a su investidura el comando estratégico y que lo dirige entonces me vas a decir que eso lo está haciendo como como civil es decir me vas a decir que él porque tiene derecho al voto puede decir lo que quiera es decir él lo que está haciendo es alabando a un guerrillero vinculándose con con la situación cubana es decir le está diciendo al profesionalismo de la fuerza armada compórtense como el Che Guevara porque yo lo admiro sinceramente es completamente no solamente es que es inconstitucional porque llega un momento que para las personas que están en el digamos en el en la cúpula del régimen perdieron la noción de lo que se de lo que es constitucional de lo que no es constitucional para ello eso es lo normal entonces la realmente eh uno oye eso y ojalá uno pudiera preguntarle eh este mensaje que tú estás dando es para todo el cuerpo profesional que debe como tú admirar o considerar o festejar el día del guerrillero el el señor este es es realmente como introducir la el verbo eh como para que todo sea natural todo todo es pero no importa bueno no importa sí bueno yo puedo decir lo que yo quiero yo tengo libertad de de opinión sí tú tendrás libertad de opinión pero tú tienes un cargo tú tienes una investidura tú eres militar activo tú eres digamos el segundo a bordo si tuviéramos que ciertamente el presidente es el comandante en jefe si lo único lo único que nos falta yo creo que si toda la fuerza armada está teñida con esos principios bueno sinceramente la situación de la que estamos hablando es más grave todavía de la que jurídicamente corresponde es decir lo jurídico no tiene valor para el ministro de la defensa las funciones que él tiene que cumplir la no él no sé yo creo que hablaría como civil entonces diría la sala constitucional porque si uno va a la sala constitucional por ese discurso y por otros muchos porque no es la primera vez que habla de política o que apoya una política que no tiene nada que ver con con la fuerza armada es como preguntarte imagínate qué puede decir el ministro de la defensa si ha dicho eso sobre la consulta del desequivo no sé yo creo que la consulta vamos a tener que hacerla como dices tú usted quiere que haya fuerza armada o usted no quiere que haya fuerza armada yo creo que esa sería una salida de verdad yo diría casi que más importante que hacer una consulta sobre el desequivo donde no hay nadie que esté en contra de defender el desequivo para qué voy a consultar lo que ya todos estamos unidos en defensa del desequivo yo estaría unida con el ministro de la defensa si él está por la defensa del desequivo entonces no me pregunte no me hagan la consulta en cambio yo sí puedo consultar si estás de acuerdo con el comportamiento de la fuerza armada nacional o no en el primer caso del desequivo estoy fracturando una sociedad que no la debo fracturar porque está unida a nadie que tú le preguntes mira tú quieres que se defienda el desequivo sí yo quiero tú quieres que le vas a preguntar que siga el juicio para demostrar que el desequivo es nuestro sí claro que sí o por eso te digo nosotros hemos perdido totalmente el valor de las instituciones una consulta para el desequivo es una locura porque estoy fracturando una sociedad no tienes que fracturarme si yo estoy de acuerdo a quien tú le preguntes que salgas a la calle tú estás por defender al desequivo sí no importa si eres chavista si eres tal cosa si estás por por las primarias o no estás por las primarias yo defiendo el desequivo pero yo comprendo la pregunta perfectamente que tenemos un ministro de la defensa que está arrodillado bueno como vimos la fotografía con el tema de Cuba eso no lo podemos esconder y bueno y el comandante en jefe pues también entonces si preferimos mandar petróleo para Cuba y aquí hace falta bueno yo creo que está dicho todo ahora aquí yo creo que en realidad tú has planteado un tema bien interesante una cosa es lo que está previsto en la constitución y lo que está previsto en la constitución es lo que debe ser a mí por ejemplo no me parece que los militares siempre me llamó la atención porque los militares voten no me pareció pero está previsto eso está previsto en la constitución y hay que hay que respetarlo ¿no? y es es salvo que se quiera cambiar pero si y habría que modificar la constitución ¿sabe una cosa? en Alemania los militares votan el tema no es votar claro el tema no es votar además ese es un derecho que ya el militar de alguna manera si vamos para los principios de los derechos humanos ya lo adquirió el tema es por ejemplo los militares no están para por lo menos a mi juicio para llevar y traer las cajas de electorales por ejemplo a mí no me parece que los militares están para realizar el plan ¿cómo que se llama el plan este electoral? de llevar traer los paquetes el plan república eso valía para la constitución del 61 para la constitución del 99 eso no eso no es esto tiene que ser personal del 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 consejo nacional electoral precisamente para cumplir con esos principios el plan república no tiene sentido hoy en día ¿cómo es eso que los militares ¿por qué? ¿por qué los militares llevan y traen el material es que ellos dan más confianza? no teóricamente el órgano que responde por la imparcialidad y todos los principios que rigen la materia electoral hace que los militares no tengan nada que hacer ahí absolutamente y sin embargo bueno nos parece que eso es lo que nos cuida de que de que podamos votar en paz es un absurdo si lo ves en un país normal mira Cecilia aquí hay otra pregunta yo creo que un poco abundando dentro porque repito pues un poco lo que me parece una cosa que está en la constitución y eso deberíamos tratar de que se respetara el derecho al sufragio tú lo has dicho es un derecho que tienen los militares dentro del principio de la progresividad de los derechos no podría ser eliminado pero ahí lo dice muy claramente eso no significa poselitismo político eso no significa libertad de expresión en materia de preferencias políticas sino que el sufragio que es secreto y entonces tú vas y votas calladito pero no puedes hacer publicidad con respecto a tus preferencias políticas en tanto que militar ¿no? pero bueno pero hay una mezcla que no es adecuada las cosas tienen que estar claramente delimitadas para que el régimen jurídico se aplique con precisión a cada cosa pues aquella tal como ha sido definida en la constitución pero aquí hay una pregunta del profesor Iván Paredes que me parece interesante desde YouTube ¿qué opinión le merece la construcción de desarrollos habitacionales en las áreas del fuerte Tiuna zona de seguridad del fuerte militar Tiuna según el decreto no sé cuánto del 2002 es un espacio que ya no es exclusivo de la Fuerza Armada en donde ahora hay anarquía y caos en muchos aspectos esa simbiosis esa mezcla un poco amorfa ¿no? entre a la que tú hacías referencia no sé qué piensas al respecto Cecilia bueno pienso que precisamente por haber tenido un presidente militar que no se consideró que estaba fuera de las Fuerzas Armadas sino que se sentía investido del poder militar yo creo que también hay que reconocerlo podemos ver esos desarrollos habitacionales desde dos puntos de vista uno desde el punto de vista de la relación cívico-militar o sea yo soy tan abierto yo soy tan en el fondo todos estamos aquí para defender el país en consecuencia yo construyo en este en este espacio viviendas habitacionales que ciertamente viven allí y y están en una zona que no es la correcta pero es que el el principio de de abuso del cumplimiento de las normas comenzó desde desde el congresillo es decir estamos él es la persona que está haciendo la la pregunta es una persona racional los las decisiones sobre construir en un área que era militar que ya no lo es ahí se quedó para el restaurante del lago para que vivan no sé militares rusos para que vayan al no sé al fitness de de la fuerza armada eso ya no es un un órgano vamos a llamarlo así militar estrictamente claro tienes los portones pero es eso es la distorsión de la del profesionalismo es la distorsión de las regulaciones bueno vamos a otro terreno como es el terreno ambiental es que a este régimen le interesa mantener las zonas de régimen especial es que lo hacemos no aquí no se respeta lo que está escrito en la normativa y pero yo creo que la intención cívico-militar está en esa en esa amplitud de 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 que la militarización no se puede circuncribir a un área territorial sino que está en todo el país y lo vemos con las zonas las las ODI o sea en todo el país está militarizado es la apertura hacia la militarización del país y eso es lo que tenemos que ver nosotros muchas veces cuando hablamos de este componente ciudadano porque yo lo llamo así es un componente ciudadano ay mira es un viejito tiene una camisita ese señor no puede ni con el fusil no se crean eso es un un área eh particular para recibir bonos eh apoyar eh compenetrarse precisamente con con la ideología del régimen pero eh estamos completamente militarizados en el país con la estructura eh que se tiene es es impresionante no lo vemos posiblemente desde Caracas o de las grandes ciudades pero pero están ahí ellos son los que se ocupan de todo eso es una realidad que tenemos y es una realidad que hay que enfrentar y que hay que enfrentar no por el tema jurídico sino por la realidad que tiene cómo vamos nosotros a manejar el tema de la fuerza armada para eh sacar de la fuerza armada a la población eso yo creo que y volver a la profesionalización de la fuerza armada si ustedes ven por ejemplo los principios de educación de la fuerza armada que están en la ley bueno ellos son parte del sistema educativo normal cómo es eso aquí lo señalaba Alicia Monaga lo se destaca ¿no? Alicia Monaga vuelve a intervenir y aberrante también es que nuestra educación nuestros jóvenes deban estudiar estos temas militares desde la visión ideologizada hasta lo absurdo de aprender términos eh bueno y hay otro también esa vinculación con otras fuerzas armadas extranjeras se puede considerar como traición a la patria bueno Carla plantea eso ¿no? bueno yo creo que podríamos ir cerrando estamos abusando yo creo que de la pobre profesora Cecilia que ha tenido que dedicarse con estas dificultades no y que no me no me permitió ponerme elegante para el acto estás bella estás bella no te preocupes así que no importa el cariño que me tiene pero eso es lo que menos me me agrada no pero aquí estoy aquí estás estupenda de verdad que ha sido un excelente rato aquí oírte planteándonos toda una toda una serie de interrogantes y yo yo recupero sobre todo eso o sea el poner el acento en esa mezcla indebida las cosas son como deben ser ¿no? lo civil no es militar lo militar no es civil ¿no? eso está también como la participación cuando entonces quieren que la participación algunas pues lo pretenden llevarlo hasta la decisión ¿no? cuando yo participo yo soy sociedad civil y entonces controlo vigilo sugiero etcétera pero el que decide decide y las responsabilidades las tiene el que decide él entre otras responsabilidades tiene consultarme a mí y tomarme en cuenta lo que yo digo como participo pero yo no decido porque si no se mezcla entonces ¿quién es el responsable? ¿el que tomó la decisión o el que participó? no, no las cosas deben estar cada una en su en su debido lugar y ser objeto de la regulación jurídica que entonces merece el que participa tiene un derecho el que decide tiene una potestad y eso se regula de manera distinta jurídicamente hablando aquí igual pues el militar tiene reservadas ciertas tareas y esas son las que debe cumplir el ciudadano tiene otro mundo y y las reglas jurídicas que se le deben aplicar son distintas que haya alguna relación perfecto pero eso no quiere decir que se mezclen y que una cosa sea que es lo mismo una cosa que la otra y yo creo que tú has puesto el 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 foco en esa mezcla indebida entre lo cívico y lo militar yo recupero un poco eso de lo que has dicho recupero también una cosa estupenda que dijiste vamos a ver lo que decía Brueger allá en la asamblea nacional constituyente porque ese es el origen de lo que la regulación que la actual constitución tiene sobre la fuerza armada nos da muchas luces sobre eso y y y bueno y y revisar un poco estas leyes que que han ido probablemente desnaturalizando lo que lo que son las funciones propias de la fuerza armada nacional y y bueno vamos a examinarlas cuando tú dijiste por allí por ejemplo que una de las funciones es adoctrinar o sea yo no sabía que hubiera una ley que se hubiera atrevido a decir que hay que adoctrinar a la gente o sea adoctrina a la gente sin decirlo sin confesarlo pero pero no pero esa mala intención pues se guarda en secreto ¿no? pero bueno pero si una ley lo dice imagínense bueno nada pues vamos a a ir cerrando aquí estamos abusando también de nuestro inseparable compañero de institucional que es Universita Fundación que nos da el apoyo mensual a la cátedra Moles Cauvet rendimos de nuevo homenaje al profesor Antonio Moles Cauvet en este espacio donde Cecilia una de sus discípulas en vivo y en directo vino a a participar en este homenaje y nos gustaría de repente que te despidiera Cecilia por favor Sí claro que sí de verdad que muy agradecida por esta oportunidad espero dejar planteado muchos temas que que salen de estas inquietudes yo creo que el tema de las relaciones internacionales del ministro de la defensa con otros con otras fuerzas militares es un tema que puede quedar pendiente me parece que es un tema importante el segundo tema importante que podríamos pensar es cómo preparar una ley de la fuerza armada que esté más ajustada a la constitución y a la desinformación en tercer lugar investigar un poco más las empresas que tiene el ministerio de la defensa que no son de materia militar quedan una cantidad de temas que más adelante podremos trabajar gracias a todos gracias a los que estuvieron presentes y a los que nos verán en diferido y gracias a ti compañero de siempre del instituto de derecho público abrazo para todos super agradecidos verdad a la profesora Cecilia Sosa Gómez por esta por ese semillero de inquietudes y de sugerencias que nos dejó en el día de hoy y que esperemos que los podamos ir desarrollando un poco más adelante muchas gracias a todos por haber participado y nos esperamos para la próxima cátedra Mulescahueta hasta luego buen día chao chao chau chau chau